¿Y cómo se hace Natalia para vivir con... ...siendo el ser humano más odiado de la teleserie? ¡La antabónica recontraodiada de Betty la Fea! ¿Cómo se hace con eso? No, se vive con un gran dolor, pero permanente. ¿Y cómo se hace Natalia para vivir con... ...siendo el ser humano más odiado de la teleserie? ¡La antabónica recontraodiada de Betty la Fea! ¿Cómo se hace con eso? No, se vive con un gran dolor, pero permanente. No, mira, yo realmente siento... ...y eso lo hablábamos con Fernando Gaitán en su momento. Correcto. Y era que yo siempre le decía a Fer, puta, me van a odiarlo. O sea, me van a... ¿de verdad tiene que hacer esto? Y me decía, algún día me vas a entender. Y por supuesto que pasa el tiempo y uno empieza a entender que es lo opuesto. Porque además es su manera de escribir también. Correcto. Él logra manipularlo a uno como televidente. No solamente al televidente, sino a uno como actor. Al actor, claro. Sí, para poder cruzar los cables y que los buenos parezcan malos y los malos parezcan buenos. Porque si te das cuenta, estás una mujer, vamos a omitir por un solo instante. Correcto. Vamos a omitir. Entonces una mujer que llega como secretaria de presidencia, ¿cierto? Le alcahuetea todas las infidelidades al jefe, se enamora del jefe, ¿cierto? Se casa con el jefe, se acuesta con el jefe. Y se queda con la presidencia de la compañía y la mala soy yo. Y la víctima eres tú. Claro. Pero es muy bien jugada. O sea, el guión, el escrito, muy bien jugado el libro. Eso es como lo de Discovery Time, que a uno lo enamoran del pobre conejito. Sí, claro. Y el conejo es el asesino. Y no sé qué. Y de pronto viene la una y ¡guaj! Pero es tal cual. Como se habrán dado cuenta, está Natalia Ramírez aquí en el programa. Que además, dicho sea de paso, si no me equivoco, eres nuestra primera invitada internacional aquí en el programa. Ay, que hables. Mira, tómate un traje. ¿Te me tomo un traje? Bueno, y claro, de hecho, tú eres la víctima, en honor a la verdad, porque... Claro, eres la antiprotagonista. Pero hay dos víctimas, porque en realidad, Betty, ¿no? No, se merece a Armando. Ella sí se merece a Armando. Pero Betty es una víctima de la conveniencia de Armando. O sea, él le tira el ojo porque le conviene. No, yo lo que siento además... No, Betty supuestamente es muy inteligente. Claro, claro. Pero callado... Hay una escena maravillosa, además, donde ya está muy enamorada Betty y llega una supermodelo. Y Marcela y Betty están celosas al mismo tiempo de la modelo. Claro. Es una escena maravillosa. Bueno, eso pasa, ¿eh? Sí. En la vida real pasa. La manta y la esposa. No, pero se registran casos que en algún momento la manta y la... O sea, sí, se registran casos. En serio. Es más, creo que esta semana ocurrió algo así en la televisión local, en la farándula. No me voy a entrar en el detalle. De que se encuentran la manta y la esposa y hay una tercera. Y dice, bueno, hermana, vamos a unir fuerza para sacar a esta del negocio. Yo pensé que éramos solo dos. No. No, somos tres. Increíble. Pasa. ¿Verdad? Sí. Bueno, no, es que ustedes son unos salvajes, la verdad. Pero es cierto, es cierto. Qué loco, ¿no? ¿Cómo poder vivir con ese nivel de estrés? Necesita mentir mucho para... No, con ese presupuesto. Además. Además. Es que tener amantes es muy caro. Sí, no, no, indudablemente. Debe ser carísimo. Ocasiones especiales. Debe ser carísimo. A mí me viene... No, 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 no. Mira. ¿Eres fiel? ¿Cómo no? ¿Eres fiel? Sí, sí, sí. Me encantaría poder sacar el lado B. Decime la verdad. No, me encantaría poder sacar el lado B. Pero la vez que fui infiel, que fue en mi época universitaria, la pasé muy mal, Natalia, ¿sabes? Pero es que la aventura, la adrenalina, la cosa esa. No, no, por ahí no va. El agite y el... No, no. A mí dame paz. A mí dame paz. No me des ansiedad. Pero la paz está en la novia. La paz está donde... O sea, la paz está en donde la... Para mí la paz está... O sea, me encanta. Hay gente que lo hace muy bien. Pero igual... La universidad es más fácil. Sí. Es que ahora con esta tecnología tan salvaje, yo no sé de verdad cómo hacen. Ahora. De verdad, de verdad. ¿Y nunca has sido infiel? Es que cualquier... No. Nunca. ¿Pero ganas te han dado? ¿Ganas de ser infiel? Sí, en algún momento lo has pensado y ha dicho... En algún momento que uno diga... Uy, esto me está moviendo el piso. ¿Puede ser? Sí, claro. Claro. Sí, pero más allá del... O sea, el mal pensamiento y ya. Correcto. Es porque... Sí. El que reza y peca... No, el que peca y reza empata. Es cierto. Sí, esto es un raíz. Yo creo que... Perdón, señor, perdón. Karen, no te duermas. ¡Karen! Pero realmente sí me quito el sombrero aquí para los infieles ahora con tanta tecnología, tanto video, tanto posteo, tanto... O sea, por todos lados te pueden ver. Y qué pereza. Le tocaría... O sea, realmente la técnica para el amante... Hay varios... Digamos que hay varios trucos. Marcela, a través de todo lo que Marcela hizo, mi personaje hizo para poder alcanzar, agarrar a Armando en la insidialidad, que además nunca pudo. O sea, 637 capítulos de media hora y no pudo agarrarlo nunca. Salió, pero es porque tienen varios. Por ejemplo, las mujeres son mentalmente muy fuertes. Las mujeres son capaces de poner a su amante en el celular como... Frías, digamos, son frías. Sí, pero te ponen amante. De una siena y el pobre tipo, ¿cómo así que amante? ¿Quién es este tipo? Ay, y peor, le matan diciendo, ¿y usted por qué me agarra el celular? Venga para acá. En cambio, un hombre pone a su amante en el celular como Juan Mecánico, cuando ni bicicleta tiene. Es tal cual. Los amantes tienen que ser diuros. Son muy idiotas, ¿eh? Los amantes tienen que ser diuros. Los amantes tienen que ser diuros. Eso de llegar tarde a la casa... No, gente, no, mi gente. No lleguen tarde a la casa. Me encanta el manual, ¿eh? Es un aplauso por el manual, por favor. El manual del perfecto amante. El manual del amante perfecto. Y esta serie, que dicho sea paso, se transmite aquí en Panamericana. Mira tú, a las cuatro y media de la tarde. ¿Seis? ¿No es? No, a las cuatro y media o a las seis. Bueno, mis chicos, gracias. Yo las veo a las ocho de la noche porque las dejo grabando, pero... Pacer haber venido. Bueno, cuatro y media, seis. Se transmite aquí, en Panamericana. ¿Y a las cuatro y media, qué hay, ah? Ah, no, me sacan rocío el aire y me suben a Betty, por favor, ¿eh? Me sacan a rocío y me suben a Betty. ¿Y este programa qué hora es? ¿Y este programa qué hora es? Son las ocho de la noche. Ah, te estoy desenfocado en los horarios de la parrilla del canal. Te decía, Natalia, que el... La dinámica de los personajes hoy, creo que hoy, al día de hoy, en el universo de hoy, no se sostendría así, ¿no? Porque Armando tenía malas formas con las mujeres. Era un patán. Pero yo siento que mostrar cómo esas cosas pasan y no mostrarlas no significa que no sucedan. Y yo siento que es un error, es un error no mostrar lo que realmente pasa. Porque ahora es como que en la televisión no se puede mostrar nada cuando en la casa sucede todo. Pero el tema no pasa por mostrarlas. El tema pasa porque los personajes lo asentían, digamos. O sea, no solo mostraba algo como que se daba así. Y entiendo, además, así, más o menos. Y se da así. ¿No crees? No, yo creo que se da así. Pero yo creo que hoy hay más conciencia de un momentito. Que esa es la siguiente escena que tendría que venir, ¿no? Que viene Armando, ladra y dice, aguanta, cuñado. Relaja, bájale dos rayas. Ve a Recursos Humanos. Claro, ¿me entiendes? Sí, pero en Recursos Humanos está guti-gu. Es preferible no ir. Tal cual. No ir a Recursos Humanos. Bueno, salimos de... No, yo lo que siento, pero... Dime, dime, dime. No es por broma ni nada, pero sí siento que toda esta oleada de que no se puede hablar, de que no se puede decir, que no se puede... Esta cultura es la cancelación. Es correcto cuando... O sea, no puedo decir que una persona tiene sobrepeso porque lo voy a ofender, pero tiene sobrepeso. No puedo decir que una persona está en los huesos y está súper flaca porque voy a ofender, pero es que está así. No puedo decir que alguien está deprimido, no puedo decir que alguien está... Claro, finalmente. Hay que... Todo con... Todo con pinzas. Con pinzas. Y entonces, ¿dónde queda la realidad? O sea, la realidad de las cosas. Correcto. Sí. Correcto. Creo que hay un blanco y un negro y debe existir... Claro, lo que no está bien es que yo me burle. Correcto. Ahí está mal. Esta hipersensibilidad generacional. Correcto. Correcto. Es como cuando a los niños no se les podía hablar duro porque se traumatizaban. Claro. O sea, a los niños no les puedes decir ahora no. Y lo que estás construyendo es una generación de niños que no saben pararse frente al mundo, frente a la incomodidad. No saben fracasar. No saben fracasar. De hecho, tú te mueves en las redes sociales. Sí. Habrás visto ese TikTok, hay un álbum en la red que es, ¿cómo reacciona un tipo de los 80, uno de los 90 y uno del 2000 respecto a un golpe? Un tipo sale de una habitación, se golpea, el de los 80, el de los 90, el del 2000, el millennial, ¡ay, me duele, mamita! Que es muy nítido eso, de esta hipersensibilidad, este hipercuidado, ¿correcto? En burbujas. Estas burbujas. Sin embargo, como te digo, coincido contigo, pero hoy creo que no se daría tan fácil por sentado el tema del maltrato. O sea, estas formas, hoy tenemos también, estamos reinterpretando y comprendiendo que ese señor, que era el protagonista, el galán y todo bien, esas formas no proceden, pero no porque no debieron ser nunca y es el momento de comenzar a alertar, ¿correcto? Claro, por supuesto, pero también el destino lo lleva al castigo. Ah, no, eso es otra cosa, claro. Claro, claro, me imagino, pero a mí ya no me importa lo que te pase en el futuro, a mí me importa que eso a mí no me toque. Claro, pero para el televidente es como la corrección, el perdón, el cambiar, los arcos dramáticos que necesitan las historias. Hay un juego ahí. Si las historias en este momento no pueden tener a los malos... Lo que no deben de tener es al malo que maltrata. No, pero por supuesto, pero lo que tampoco debe existir es que no se muestre al malo. Ah, no, pues, qué aburrido, pues, eso es un bajón. No, pero al malo que maltrata, si no muestras al malo que maltrata, entonces la gente, por decirte a alguien, alguien que esté en blanco va a decir, no existen, nadie, sí, ¿qué es lo mismo? Y después cuando le aparezca en la vida real, dice, no, pero si Armando era divino. Sí, me hago entender, o sea, necesitaría mostrarse. Si no se muestra, o sea, si no se muestra, por decirte algo en la vida real, si no se muestra al violador, si no se muestra al infiel, si no se muestra al narco, si no se muestra al corrupto, si no se muestra al... Sí, que generalmente ese temperamento y eso son violentos, dramáticos, son, ¿sí? Son reales también, son reales, hay que mostrarles. Hay, hay de eso. Por supuesto que sí. Oye, hablando, ahora que me tocabas el tema del narco, de pronto vino esta oleada de... ¿Ah? ¿Apología al delito? No, no sé si apología al delito, pero esta oleada de cultura... Narco, sí, sí. Narco, pero además a todo nivel, o sea, de todo, ¿no? Narco mexicano y el narco de aquí y el narco de allá y el narco de allá, y cada cual tiene su historia. Y a mí me pasaba, lo que me pase de vueltas, ya para cerrar con los matices, finalmente, el ser humano. Claro. ¿Cómo pueden ser estos tipos tan feroces, criminales, y unos gatitos en su diario vivir con respecto a sus familiares, a sus hijos? Bueno, tú te acuerdas, por ejemplo, en El Padrino, que yo creo que es una de las primeras historias de narcos, ¿cierto? O de... Sí, 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 sí. De mafia. De la mafia. Sí, y tú ves esta fiera, como dices tú, muriendo en un sembrío de tomates con su nietecito, viéndolo, y muere en una dulzura absoluta, en una escena totalmente triste y melancólica, en donde ves la fragilidad del ser humano total, y son exactamente esos matices tan impresionantes, porque aunque son de cara tan fuertes, son tan frágiles como el cristal. Seguro. Entonces, porque carecen de un montón de cosas, lo único que pueden llegar a tener es dinero y miedo, ¿sí? Porque el poder realmente también termina agobiándote si tienes que tener 500 círculos de seguridad para que no te maten. Correcto. O sea, ¿qué tipo de vida es? Es peor que el infiel. Total. Es peor que el infiel, tal cual, tal cual. Es peor que el infiel, tal cual, tal cual.